Esta mochila pesa muchísimo, ¿eh? Vamos a mirar qué hay dentro Sí, sí ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué te has llevado, Cintia, tía? ¡Hola, vecinos! ¡El video! ¡El aloque! ¡El blog! ¡El letrax! ¡Que le compro un relo! ¡El plug! ¡Eso es un plug! ¡Manuelo en la noche! ¡No! ¡Esta es abajo! ¡Hola, buenos días! ¡Hola, amigos! ¿Qué queréis? ¡Anda, mira! ¡Estáis leyendo los libros! ¡Adi, al cole! ¡A ver! ¿Cuál es tu libro, Cintia? ¡El castrato! ¡Muy bien! ¡Carina y Marina! Marina, ¿tú qué estás leyendo? ¡El caso del robot el notizador! ¡Anda! ¿Y Luis, tú? ¡Yo, pesadillas! ¡Guau, pesadillas! ¡Ese libro tiene muchísimos años! ¡Son míticos! ¡Son libros geniales! ¡A mí me ha encantado, pesadillas! Bueno, venga, vamos chicos y que prepara siempre al cole ¡Vamos a coger las mochilas! ¡Voy a guardar los libros! ¡Górrales! ¡Oye, oye, oye, chicos! ¿Qué? ¡Esta mochila pesa muchísimo, eh! ¿Cómo que pesa? ¡Esta mochila pesa mucho, eh! ¡Vamos, vamos a mirar qué hay dentro! ¡Sí, sí! ¡No, no! ¡Mamá, es verdad, esto pesa mucho! ¡Eso es enorme! ¡Es elevido! ¡O sea, enorme! ¿A dónde vas con esto? ¡Algo de allá! ¡Se lo sabe el alcohol! ¡Luis, mira! ¡Sí, mira! ¡Es muy bonito! ¡Sí! ¡Es muy bonito! ¡Voy a ver! Ya sacando esto, ¿qué podrá ver más dentro? ¡Hola, mira lo que se ha llevado! ¡Mira las monedas! ¿Qué es lo que se lleva? Esto es lo de... Para meter... No sé, lo de los... Es verdad, sí. Toma, ahora, en la mesa no se puede llevar, eh. A ver, vamos a ver qué más saca. ¡Pero bueno, se lleva ahora! ¡Se lleva! ¡Se lleva! Mira, Marina, lo que se lleva. Nos está haciendo cosas por la casa y se las está llevando. A ver qué se... ¡Hola! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Se ha llevado una! Bueno, se iba a llevar una foto de sus hermanos con un Papa Noel de Marco. ¡Hala! ¡Aquí suena, aquí suena mucho! ¡Luis, carrega! ¡Hay en la mano y yo lo maté! ¡Una consola! ¡Listia, te estaba llevando una consola! ¡Pero qué vas a traer en casa con una consola! ¿Qué vas a traer? ¡Es de Pokémon! ¡Sí, es verdad! ¡Mira, dicen de Pokémon! ¡Como monas! ¡Te la ibas a llevar a clase a jugar! ¡Ibas a jugar al recreo! ¡Encredo! ¡Marina! ¿Te atreves a meter la mano tú? ¡Venga! ¡Oh, no! ¡Jistia! ¡Listia! ¿Qué te estás llevando? ¡Un gusano! ¿Pero qué vas a hacer con eso? A ver... ¡Juegar juguetes! ¡A jugar juguetes! ¡En clase! ¡Que tienes que ir a estudiar, eh! ¡Ya voy a escuchar! ¡Se han llevado muchas cosas, chicos! ¡Madre mía! ¡Mira, a ver, a ver, a ver, a ver! ¿Hay más cosas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muchas! ¡A ver! ¡Hala! ¡Cuerda! ¡Sí, tia! ¿Qué vas a hacer con esa cuerda? ¡Pan el móvil! ¡Ah, para el móvil! ¡¿Sorrió el móvil?! ¡No! ¡A ver, más, más, más! ¡Un pop-it! ¡Otro pop-it! ¡Un pop-it! ¡Un pop-it! ¡Un pop-it! ¿Qué hago dentro? ¡No, no hay nada dentro! ¡No, no! ¡Ya se robó a Ruth! ¡Que Ruth quiere un pop-it! ¡Bien! ¡Una pulsera! ¡Una pulsera! ¡Una pulsera! ¡De pelas, ¿no? ¡Mira! ¡Mira! ¡Dos! ¡Dos pulseras! ¡Oh, my God! ¡Dos pulseras! ¡Esta es la bolsera! ¡Pati, pótela! ¡Esta es la bolsera! ¡Vale! ¡A ver, qué tal! ¡A ver! ¡Toda por ti! ¡Una! ¡Qué burguesa me encanta! ¡Mira, mira, qué chula! ¡Dos! ¿Y esta por Marina? ¡Dos! ¡Pati! ¡Dos! 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 ¡Ah, qué guapa! ¡Chocad! ¡Chocad, chicos! ¡Muy bien! ¡Rol! ¡Ya! ¡Seguimos! ¡Porque! ¡Se lo va a hacer ahora del cole! ¡Estamos sobresacando aquí de todo! ¡A ver, Luis! ¡Le toco una a Luis! ¡El agua! ¡Bueno, bien! ¡El agua! ¡Bien, bien! ¡Has llevado algo que se corresponde! ¡El agua! ¡Alcor, eh! ¡Oy, maestro, lo que hice en la mesa! ¡Ah, el bocadillo! ¡El almuerzo! ¡Sí, bien, bien! ¡Yo ya está, no! ¡A ver, qué más hay aquí! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué te has llevado, Cynthia? ¡Tía! ¡Joy Andrés! ¡Uy, uy, uy! ¡Te he trabado y voy! ¡Era, para ti, Rubén! ¡Ese es por lo que se! ¡Ese es por lo que se! la mesa y ya no está en la mochila y sitio a ver qué va a sacar a ver qué va a sacar ha metido cosas ahí dentro también muy bien papel ropa muy bien a ver vamos a ver si esto no se acaba que pasa que pasa que pasa sentía que ibas a bailar en clase sí y ¡Ole! 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 ¿Ha visto? Sí, he visto. ¡He visto que te ha llegado a Mormuz! ¡He visto que te ha llegado a Marmuz! ¡Hasta+, como está! ¡La palabra, la palabra! ¡¿Dónde está?! ¡Ole! ¿El calcón? ¿Está? ¿No vas? Bueno, yo creo que está. Revisa Mayna por si acaso. ¿No, creo? ¿Vamos a mirar? Así lleva. maranglan si tia lo ha cogido de donde estaba el pequeñito mira chicos se llevaba al colegio pinta uñas de maranglan que nuestra colaboración que estamos haciendo si tia que vas a hacer con el pinta uñas tu clase pinta uñas muy bonitas pues muy bien no más vale pues nada vamos a poner a montar la mochila si venga vamos a montar ya te hemos pillado ya te voy a llevar las cosas si tia que te queda en casa vamos a meter el almuerzo el agua y no quieres un batidito no quieres un batido para el cole ahora vamos a buscar un batido una barrita no hay bocadillo un bocadillo de nochilla un bocadillo de nochilla se va a hacer de día hay que recoger vale y tu buscando el mando toma ya anda y yo buscando la cosorita pequeña azul la de pokemon si para jugar si para jugar hola hola que bonito que bonito bueno chicos vamos 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 3,2,1 ya ya está ya está ya tenemos todo ahora voy a buscar mi mochila ah pues vean la mochila vamos chicos y mirar 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 y mirar mirar chicos que reto se viene mirar 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 hay algo aquí y el premio está ahhh a ver Luis que habrá ahí dentro para el premio en el próximo vlog le veréis veréis este vlog si vamos alien mamá nos vamos yendo vale mira lo que hago bueno chicos os ha gustado este vídeo dale like suscríbete comparte let's go bien vamonos vamonos vamos chau chau